Hola mis amores, ¿cómo están? Mi nombre es Alineal Hoy estoy en el concierto de Ozuna Con todos los rotos, las pelolites Con todos los pendejos como a mi me usan Para que me den un poco de vitamina, acompáñenme a ver ¿Cuál es tu nombre? Jorge Vergara ¿Qué edad tienes tú? 17 años Ozuna es lo máximo, negrito, ojos claro Oye Gaia, qué guapa eres, qué figura, Dios mío, date una vuelta Oh my God, qué edad tienes 16 años Ah, no, corta Me cansé de buscarte Y no podía encontrarte No ¿Cómo te gustan los ojos? Moreno y travieso Que es la vieja Ozuna El aseo, el plancho, el helado, el cocino El aseo, el plancho, el helado, el cocino Oye Gaia, tú eres muy prendida ¿Cómo te gustan los ojos? Como sea, cualquier hombre Me sirve cualquier hueá Un saludo a todos sus seguidores de Alineal Ella es la más guapa, la más bonita Y aguanta Ozuna Música Mis amores, estoy con las futuras Alineal Oye chicas, son demasiado pendejas ¿Qué edad tienes? 15 20 Ay, me muero Oye chicas, ¿les gusta Ozuna? Capta ¿Pero lo tendrían de pololo? No Feliz Ah sí, tipo flight Claro Chicas, ¿qué les pareció el show de Ozuna? Maravilloso, maravilloso ¿Cuál es tu favorito? Criminal Bueno, a mí me encantan los criminales A ustedes Igual, maravilloso, maravilloso Excelente Oye, ¿qué le harías de la cama Ozuna? Oh ¿Cuál es tu especialidad? Que no lo puedo decir, no lo puedo decir por las cámaras No ¿Tú qué le harías? Chicas, ¿de dónde son? De los anechos Ay, qué estupenda Oye, ¿les gusta Ozuna? Me fascina Manjar Manjar Cariño, ¿tienes una onda como Ozuna? Te veo como Ozuna, como el doble Me muero Hombre, es hetero gay Eh, gay Oye, mi amor Y entonces, ¿qué le harías de la cama Ozuna? Eh, de la medida todo ¿Pero qué es todo? Eh, lo que me gustaría verles serían sus bolas Ay, Kert Oh Maravilloso, maravilloso Se preparó Se puso linda a su amiga y amaba Salió de lumba a nada le importó Porque su nombre o ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda a su amiga y amaba Salió de lumba a nada le importó Por que su nombre o ella le engañaba ¿Qué te pasó a ti? Mi bolona me, 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 me... Me ha estudiado entera ¿O un roto te pegó? No, 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 no Fue un roto A dos rotos le pegaba la chucha No, por eso, por eso, por eso Estuvo muy bueno, muy bueno A dos rotos le pegaba la chucha No cachan ni uno el hombre chileno, ¿o no? No, no cachan ni uno No, no cachan ni uno Brutal, brutal, bueno ¿Te gusta alguna rota? Brutal, brutal, bueno No, no una rota pero tuve Ay no, pero por estos cinco años Y un día, mi amor, no puedo, me muero Mi amor, ¿de dónde eres? Venezuela Ay, que, ay, me encantó Oye, me encantó tu cola Una vueltita Oye, Gaia, y perreaste harta de esto Claro, por supuesto ¿Te gusta Ozuna? Claro, por supuesto ¿Y qué la harías? No, estoy casada Ay, pero bueno, un trío Harías un trío con... Claro, por supuesto Ay, tan descarta que veo acá, chica ¿Qué es lo que más les gustó de esta noche? Dos, una, exquisito ¿Pero cuál es el mejor tema? ¿Cuál es el mejor tema? La modelo Chica, ¿qué edad tiene? ¡14! Ay, chica, vayan a dormir, es muy tarde Ni que pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre ¡Ah! ¡Yuna! ¡Yuna! ¡Ay, qué estupenda! Quiero repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces otra noche Chica, pero ya están sin voz ¡De tanto ahorita! ¡Te amo Ozuna! ¡Te amo Ozuna! ¡Te amo Ozuna me vino! ¡Me vino! ¡Me vino! ¡Me vino! ¡Me vino! ¡Andate a los camarines con él! ¡Mis amores! ¡Me con Ozuna me muero! ¡Te amo Ozuna! ¡Uh! ¡Qué loca esa! ¡Me muero! ¿Cómo te llamas cariño? ¡Samuel y tú! ¡Alicia Vial! ¿Qué edad tiene? Yo tengo 18 ¿Tú? ¡20! ¡Soy una niña! ¿Cuál es tu tema favorito de Ozuna? ¡Se preparó! ¡Ay! ¡Me encanta! La chica el video soy yo La de este preparo ¡Oh! ¡Mira! Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de tumba Nada le importó ¿Para dónde vas? Somos de galera ¿Por qué andas en furgón? Porque ando con toda mi gente ¡Me encanta el chica! ¡Hola Gaia! ¿Te gustó Ozuna? ¡Me encantó! ¿Quién veniste a verlo? ¡Yo mi esposo y mi hijo! ¡Ay! ¡Me encanta! ¿Y tú que le harías Ozuna? ¡De todo! ¡Le doy mi esposo y mi hijo! ¡Ay! ¡Me encantó! ¿Cómo te llamas? Jennifer ¡Ay la tía Jenny! ¡Ay la me! Chicas ustedes son muy pelo light Me muero Oye que es la vieja de la cama ¡Ah! Nada yo me porto bien ¡Ay! Ella es una niña virgen como yo ¡Ah! ¿Y tú que le harías? Yo lo taparía con un salchito y le diría ¡Duerme bien compadre! ¡Qué tierna! ¿Quieren ser como yo cuando ustedes sean grandes? ¡Ay! ¡Me muero! ¡Chicas! ¡Ay! ¡Tantas chicas! ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me van a matar acá! ¡Me muero! ¡Escápate conmigo estando aquí! ¡Me quiero comer! ¡Me va a encantar! ¡Tú sabes que conmigo siempre la pasas! Oye ¿es verdad el mito? ¿Los negros o no? Sí Ay tía no la tienen grande Me muero Deberías casarte con una chilena Para que te de los papeles ¡Sí! ¡No! ¡Obvio! ¿Ella es la novia? Ah bueno Gaya Ya sabís que se está casando por ti Con los por los papeles mi amor Y como la tiene Mira como se ríe Yo creo que esta hueona está pero feliz Tencen un besito rico Oh my god Oye hueona este negro te va a partir hoy día Te voy a quitar al negro hueona chau Vámonos Y bueno mis amores hasta acá la nota de acá Oye que de caliente con Ozuna Y no puedo creer que las pelolas Y todas atrevidas Así no eran mis tiempos No me muero No olviden suscribirse a mi canal De seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos en otro video Bye Suscribanse a mi like Que nos salida Es lo mejor Es lo mejor Suscribanse Oye 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 Quieres ver como Alicia vía al colorante Y yo también Amos bendiciones Como Alicia vía al colorante Este es мы Estro Estro Os Estro 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 ¡SUSCRÍBETE!